Sí, buenos días familia. Dejándote saber que hoy a las 6 de la tarde voy a tener un live. Vamos a hablar de ciertos temas. Estoy haciendo los estudios ahora para poderte dar un buen, mucha información buena acerca de vivir en el centro de la Florida. Así que nos vemos hoy a las 6. Dios me los bendiga.